Te envío un gran saludo de parte del equipo del canal de Dianas y Fuentes y para este video te traigo un alimento que puedes comer como merienda o entre comidas que te va a traer un gran número de bondades y te vas a sorprender así que descubre conmigo las propiedades de la manzana seca o chips de manzana deshidratada con canela Lo primero que debes saber es cómo se preparan las chips de manzana y te cuento que es bastante sencillo solamente debes tomar dos manzanas, lavarlas bien y cortarlas en rebanadas delgadas Luego de que tengas estas manzanas listas debes precalentar el horno a unos 130 grados centígrados más o menos y poner las rebanadas en una bandeja para hornear luego despolvoreas canela y las metes a hornear por una media hora por cada lado hasta que queden secas Ahora, ¿cómo se comen estas chips de manzana? Debes reunir una taza y comerla cada día La idea es que estén preparadas las manzanas en rodajas, como hojuelas y puedas comerlas como merienda o acompañando el desayuno Inclusive podrás comer dos tazas en el día para así aprovechar al máximo sus propiedades y los beneficios que tiene para ti Ahora, si de propiedades hablamos, su principal aporte es de energía y fibra dietética por lo cual es un alimento ideal para acelerar el metabolismo y de esta forma aprovechar los nutrientes de los alimentos que consumes todos los días También poseen antioxidantes, casi todas las vitaminas del complejo B y por supuesto vitamina C Ahora, si de los beneficios nos referimos Esta es una deliciosa forma y divertida de comer la fruta pues al deshidratarla la conviertes en un alimento con muy bajas calorías y este proceso no altera su contenido nutricional por lo cual va a ayudar a tu sistema digestivo y también va a contribuir a la aceleración de tu metabolismo algo que es muy importante si buscas mejorar tu salud y perder peso y algo de lo que merece especial mención es que sirven para adelgazar ya que lo puedes comer cuando sientas deseos de consumir azúcar o tengas hambre por ansiedad además también puedes utilizarlos para complementar postres o como botanas saludables como con cereales integrales, yogur griego, frutos secos así que todo queda abierto a tu creatividad Por último te quiero dejar algunas recomendaciones para las chips de manzana estas también las puedes encontrar ya hechas en tiendas naturistas y hasta en supermercados sin embargo es mejor que las hagas en tu casa de esta forma te asegurarás de que son totalmente saludables y que no tienen ningún tipo de aditivo o azúcar por otro lado te recomiendo dejarles la cáscara para que puedas aprovechar mejor cada uno de sus nutrientes y bueno con esto llegamos a mi sección favorita que es la sección de agradecimientos una sección que fue hecha especialmente para ustedes para mostrarles todo nuestro cariño y la gratitud que tenemos enorme con ustedes por siempre darnos su apoyo en cada video con sus comentarios, con sus likes con todo, de verdad que eso nos motiva muchísimo nosotros a seguir creando este contenido para que ustedes tengan una vida más saludable y más feliz así que por eso hoy le quiero enviar saludos a Paz Jiménez, Angelique Mildred y a Sara Zavala muchísimas gracias por sus comentarios y bueno como ves esta fue toda la información de hoy si te gustó el video pero no te has suscrito al canal puedes hacerlo dándole clic al botón rojo que está allá abajo y también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos si tienes también algún tipo de idea o sugerencia me la puedes dejar saber en la caja de comentarios que con mucho gusto te voy a estar leyendo y respondiendo así que bueno nos vemos en la próxima